Antes de hablar también de los proyectos, ministra, hablar un poco también de lo que representa para usted el hecho de estar al frente de una institución, la primera mujer también que ocupa ese cargo de ministra ante una institución bastante importante. Sí, realmente muchas personas me preguntan lo mismo, pero realmente yo no me doy cuenta de que soy mujer trabajando al frente de la secretaría porque considero que el trabajo no tiene género, considero que la persona que está capacitada para llevar adelante una actividad y trabajo que realiza la Senat, lo que necesita es la aptitud y la actitud. Entonces, yo estoy desde el inicio de esta administración, o sea, desde agosto del 2018, ocupando el cargo de viceministra anteriormente, entonces tengo la ventaja de que conocía totalmente a la institución al momento que llegué. Entonces, eso facilitó también el trabajo y, por supuesto, estamos continuando lo que iniciamos en agosto del 2018. O sea, sos de la casa, ministra, sabes muy bien también cómo manejar la institución y, sobre todo, lo que decía usted, ministra, con relación a que no se da cuenta muchas veces de estar al frente de una institución y ser mujer, porque uno también muchas veces se gana ese lugar. Sí, así mismo es. Yo siempre le aliento a las mujeres de que hagan lo que les gusta. A mí me gusta este trabajo, me gusta estar siempre en acción, en actividad, me gusta gestionar, me gusta fijar un objetivo y ir atrás de ese objetivo. Y, en este caso, en el tema específico de Senat, cuando nosotros llegamos a la institución, siempre procuramos con el ahora ministro del Interior, Yusio, de que los agentes especiales tengan su lugar, considerando que hacía más de 40 años que se creó la Senat. En 1975 fue la primera vez que fueron designados tres agentes especiales como si fuera el inicio de esa carrera, ¿verdad? Pero recién en diciembre del 2020, por suerte, dentro de esta administración, se promulgó la Ley 6.677 del agente especial, en donde se marca el inicio de la carrera y profesionalización del agente especial. Y también, días atrás, el presidente promulga el decreto 6.921, que reglamenta esa ley. Esa ley y esta reglamentación es un hecho histórico que nosotros le debemos y le agradecemos al presidente de la República, porque con eso se inicia prácticamente la vida institucional de la gente especial. Y eso también le fortalece a la Senat como institución, considerando que hoy sus agentes ya pueden tener la legitimidad, así como siempre lo tuvieron, ¿verdad?, pero en este momento con un instrumento legal que les ampara para el trabajo que estamos realizando. Doctora, con esta ley, como usted está mencionando, se le ampara a la gente de la Senat, pero ¿qué otros requisitos, otro tipo de reglamentaciones va a ir teniendo esta ley de ahora en más? Sí, de hecho nosotros ya estábamos como organismo de seguridad en la Ley 4.876 de armas, municiones, etc., como organismo de seguridad que ya podíamos portar armas, etc., pero esta ley es la que regula la carrera del agente especial. Existe la Ley 1340 de drogas que ahora justamente está en el Congreso con un proyecto de modificación, considerando que es del año 1988 y que está un poco desfasado en el tiempo en algunos artículos. Entonces, lo que en este momento está con el diputado Tito Ibarrola, que es el que está a cargo de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico en Diputados, y con él se está trabajando en la modificación. Como ustedes sabrán también, ahora tenemos el cannabis medicinal, tenemos el cultivo del cáñamo industrial, que son especies de cannabis sativa, llamado marihuana vulgarmente, ¿verdad?, y que necesitan también ser fiscalizados. Entonces, todo ese tipo de situaciones no están reguladas en la ley. También tenemos otros que se refieren específicamente a la situación del agente provocador o de la gente encubierta, etcétera, que son cuestiones que hay que discutir e ingresarlo en la nueva, en la modificación de la Ley 1340 que se está queriendo hacer. Entonces, estamos trabajando también en eso, en actualizarlo y que pueda servir también a la institución para generar un poco de ingresos propios. Doctora, justamente puntualizando eso, ¿es momento de seguir debatiendo, de abrir aún más el debate con lo que respecta al cannabis, tanto del cáñamo medicinal como también en la parte recreativa, o Paraguay no está preparado institucionalmente para eso? Y realmente yo creo que es un proceso que nosotros tenemos que seguir adelante, porque en el año 2017 se promulga la ley que permite el cannabis medicinal, o sea, el cultivo, la elaboración del cannabis medicinal, en el cual el Ministerio de Salud Pública ya dentro de este gobierno autoriza las licencias a 12 empresas laboratorias para que puedan realizar todo el proceso para lograr el producto que es el aceite de cannabis medicinal. La segunda etapa fue con un decreto el presidente en el año 2019 declara de interés el cannabis industrial o cáñamo industrial, que en ese momento no había ni una sola planta en Paraguay de lo que es el cáñamo industrial, y sin embargo hace un mes atrás ya se logró exportar a Europa y también a Canadá unas cuantas toneladas ya del cáñamo, y eso es totalmente innovador y exitoso. Y yo creo que la tercera etapa tiene que ser ir hablando sobre el cannabis recreativo en sus distintos aspectos. La verdad que se los llama vulgarmente liberalización, pero en realidad es una regulación, porque tanto Canadá como Uruguay, que son los que están más cercas, regulan el porcentaje de THC, no es que liberan totalmente para que se pueda consumir cualquier tipo. Pero considero que nosotros tenemos que empezar a debatir sobre ese tema, pero también tiene que ser un debate regional, porque nosotros solos como Paraguay no lo vamos a poder hacerlo de una buena vez, sino que hay que hablar con los vecinos, que no podemos negar que se instale ese debate, pero es tiempo. Yo creo que es algo a lo que tenemos y vamos a ir llegando. Sí, y de hecho, Ministra, que muchas veces uno cuando habla de marihuana se habla también incluso del tema de la legalización, si no sería una forma también de luchar contra el narcotráfico. Desea usted que es también importante empezar a debatir de lo que va a ser el uso medicinal, pero también la parte recreativa. ¿Realmente si esto en algún momento dado se llega a legalizar, sería como combatir también con el narcotráfico? Y es relativo, es relativo porque, por eso digo que el debate tiene que ser regional, porque hay que considerar que nosotros somos grandes productores de marihuana. En el caso de que se llegue a legalizar en el país, igual va a ir en el otro país vecino, va a ir como contrabando, por ejemplo. O sea que nosotros no vamos a combatir ahí el crimen como tal. La cuestión tiene que ser debatida y encontrar una solución integral y eso tiene su proceso. Yo sé por informaciones estadísticas, científicas y también de los medios de prensa de que Uruguay, por ejemplo, tardó muchísimo en llegar a tener registrado y sistematizado todo lo que se refería a la legalidad o a la regulación que ellos estaban haciendo. Pero eso tampoco hizo de que la criminalidad se reduzca, porque como está regulado el porcentaje de THC, existen usuarios que buscan mayor porcentaje de la parte psicoactiva, entonces igual van al mercado negro. O sea que son cuestiones relativas, pero que hay que ir analizando. Doctora, justamente también cuando hablamos de eso, de la industrialización del cannabis, ocurre también que mucha gente lo viene plantando y el uso medicinal a través de varias organizaciones. ¿Qué pasa ahí también con eso, con las organizaciones que van trabajando el aceite medicinal de cannabis, por ejemplo, pero no se encuentran inscriptos, reglamentados a través del ministerio o de instituciones como la Senado? Realmente nosotros somos autoridad de fiscalización y de aplicación de políticas antidrogas, pero el consumir el aceite medicinal o el aplicarle a una persona que necesita ese tipo de medicación es una cuestión de salud pública y es una cuestión bastante interesante de analizar. Nosotros tenemos conocimiento de que en muchas casas se hacen el aceite medicinal en forma casera o se agrupan y hacen para los usuarios que lo necesitan y sin embargo eso no pasa por ninguna inspección médica. Entonces la duda siempre es ¿qué tipo de aceite le están dando a esos usuarios? Porque muchas veces el porcentaje de THC, por ejemplo, puede ser alto y lo que le estamos dando a la persona puede llegar a ser solamente paliativo y no medicinal. Son cuestiones muy sensibles porque yo me reuní varias veces con la organización que se llama Mamá Cultiva y realmente ellos hacen el aceite y yo siempre, yo les decía, ayúdennos a encontrar una salida porque plantar marihuana, aunque sea para uso medicinal, está prohibido en Paraguay. La ley 1340 es muy clara, no habla de eso y tampoco la ley 6007 que regula la fabricación del cannabis medicinal. Entonces lo que ellos están haciendo no es legal, pero no por eso no es necesario, porque yo como mamá también me pongo en el lugar de ellas que cualquier producto, cualquier medicación uno quiere darle al hijo que está necesitando. El sufrimiento de la persona que lo necesita tiene que ser también un motivo para seguir pensando y analizando este tema. De hecho que la ley 6007 dice de que estas empresas que ganaron la licencia tienen que producir el aceite y donar el 20% de su producción para temas sociales. lamentablemente por cuestiones de la pandemia se fue retrasando, ellos pidieron una prórroga para poder tener más posibilidad de más tiempo para hacer el producto y bueno, y eso estaría venciendo creo que en febrero, pero después ya existe la obligación que sí o sí tengan que producir y entregar el 20% para los que lo necesiten en forma gratuita. Ministra, por otra parte también, bueno, ya conversando también de lo que tiene que ser de legalizar o no el uso, en este caso de manera recreativa, la marihuana también está por el otro lado las incursiones que llevan adelante desde la Senat de hecho que también ayer se hizo una incursión en Campos Morombí, bueno, tener también detalles de lo que fue ese procedimiento, Ministra. Sí, nosotros como Senat indirectamente estamos apoyando mucho también el deseo de recuperar el medio ambiente porque realmente para las plantaciones se destruyen muchos bosques y eso hace de que cada vez tengamos más problemas de clima, ¿verdad? Sí, es cierto, ayer incursionamos en Campos Morombí y también solemos estamos pensando este año antes de que termine el año hacer varios operativos que nosotros le llamamos restaurar, en el cual procuramos llevar adelante operativos. Ahora tenemos una, firmamos un convenio con una empresa privada de poder realizar bombas de semillas y nuestra idea es cuando el tiempo lo permita ir y tirar esas bombas en toda la parte por ejemplo del parque Cerro Corá que fue el que se incendió en su totalidad para poder ir recuperando la vegetación para que germinen estas semillas porque son bombas de semillas para que podamos recuperar los bosques. Nosotros hacemos muchas incursiones ustedes verán en nuestras redes sociales que todos los días estamos teniendo incursión en distintos lugares y en muchas reservas como por ejemplo Morombí y varios otros parques que necesitan que se cuiden latimosamente nosotros somos pocos pero en la medida que podemos estamos haciendo pero aparte ahora de erradicar lo que estamos queriendo también es restaurar y estamos con ese proyecto que ojalá salga y creo que va a ser beneficioso para toda esa zona norte del país que fue devastada en los últimos tiempos por el incendio que tuvo el parque Cerro Corá por ejemplo. Y justamente Ministra lo que usted está mencionando ese tipo de operativos también es clave contar con un personal capacitado y por sobre todas las cosas de confianza esta reglamentación esta ley de la gente también va a sumar a ese trabajo Exactamente es justamente eso lo que estamos pretendiendo con la ley la ley y la reglamentación le va a permitir a cada agente estar dentro de la jerarquía que le corresponde por su antigüedad y por supuesto eso también va a traer consigo una su asignación salarial van a poder ganar mejor nos está apoyando en eso el Ministerio de Hacienda ya entramos en el presupuesto general de gasto del 2022 y vamos a poder van a poder tener una mejor retribución y también van a tener un trabajo que resguardar y que guardar cada uno de los mandos y de las jerarquías que se detallan en la ley y en el decreto reglamentario trae consigo una serie de requisitos como que tienen que que son capacitaciones profesionales tienen que tener en algunos casos maestrías idiomas etcétera o sea que el agente especial en este momento y en el momento cada vez que pasen más años va a ser una persona preparada y desarrollada personal y profesionalmente nosotros trabajamos mucho en inteligencia trabajamos mucho en análisis entonces eso nos obliga a estar permanentemente preparados yo les puedo asegurar de que en Senat existen muchos si no son la mayoría agentes especiales muy preparados y ellos tienen que poder tener la oportunidad de demostrar eso y que el Estado le retribuya para que ellos dignamente puedan seguir haciendo su trabajo así como lo están haciendo quiero agregar nomás de que en esta administración a partir de agosto de 2018 hasta hoy ya hemos causado un perjuicio patrimonial de más de 545 millones de dólares al crimen organizado que le sacamos en bienes muebles inmuebles con las erradicaciones etcétera o sea que es bastante importante porque ya se han incautado más de 10 toneladas de cocaína y son 10 toneladas que no llegan al mercado y son 545 millones de dólares que dejan de estar en el mercado legal colaborando también así Senat contra el lavado de activos que es uno de los puntos también que más se analizó en Gafilat en los últimos tiempos Ministra también hablar del tema salarial y por un lado de cómo combatir muchas veces esa corrupción desde dentro mismo de la institución porque hay varios agentes también que están con procesos judiciales cómo hacer que realmente eso pueda funcionar también y evitar un poco esa corrupción Ministra Sí realmente el lugar en donde mejor se utiliza el objeto de gasto 100 de salarios del presupuesto general de gastos de la nación es en recursos humanos de Senat yo estoy convencida de que el agente especial es un funcionario que tiene que ganar de acuerdo al trabajo que realiza y a su grado de responsabilidad ellos tienen en este momento un salario muy exiguo en comparación a todo lo que están realizando no es fácil pasar noches y semanas detrás de un caso en lugares donde ni siquiera entra un rayo de sol ni la luz y trabajar constantemente en el peligro contra facciones criminales como el PCC Comando Vermello imagínense ustedes y el salario que ellos tienen ni siquiera llega a 500 dólares 3 millones de guaraníes entonces eso es algo que tiene que cambiar y por el cual estamos trabajando ahora con la ley como ya les comenté y también con la reglamentación esa situación está cambiando pero todavía necesitamos trabajarlo un poco más y es uno de nuestros objetivos antes que termine este gobierno de poder reivindicarle a la gente en su real dimensión sobre ese punto doctora también hablando del tema presupuestario el día lunes tengo entendido que estuvieron defendiendo también su presupuesto de la cenat ustedes están solicitando un aumento están solicitando que le pongan el mismo monto que tenían el año pasado o como viene la mano realmente nosotros somos respetuosos de las instrucciones que recibimos del ministerio de hacienda porque todos somos parte del poder ejecutivo nos quedamos con el mismo presupuesto del año 2021 pero cenat siempre fue una institución que se caracterizó por su bajo presupuesto por suerte nosotros trabajamos muy bien en cooperación nacional e internacional tenemos el apoyo logístico la ayuda de la DEA por medio de la unidad sensitiva SIU también trabajamos muy bien con la policía federal nuestros principales aliados con el que trabajamos en muchos casos relacionados al PCC y a las facciones criminales y también trabajamos en cooperación nacional con la fuerza aérea trabajamos con las fuerzas de tarea conjunta con distintas instituciones y hoy día cada vez más también estamos coordinando con el ministerio del interior para poder trabajar especialmente en lo que refiere al microtráfico en donde tenemos varios planes que creo que este año antes de que llegue el verano vamos a ir llevando a cabo y también utilizando la tecnología que ahora el ministerio del interior está trabajando para que funcione efectivamente se trabaja bien ministra con también la policía nacional el ministerio del interior porque muchas veces también se dice que hay como una competencia entre senat y la policía nacional nosotros firmamos un convenio este año tripartito entre la policía nacional el ministerio del interior y senat especialmente para la lucha contra el lavado de activos que es una de las cuestiones muy importantes con las cuales tenemos que luchar porque es la base del crimen organizado manejar el dinero sucio es uno de sus principales fuertes y es lo que tenemos que evitar nosotros con la policía nacional también estamos trabajando ahora en diversos planes como te comenté recién relacionados al microtráfico y la idea es ir ingresando también con otros casos que puedan fortalecernos como país porque realmente no tenemos que olvidarnos que todos somos paraguayos aparte que la policía nacional tiene otras funciones de orden público y nosotros somos una unidad de investigación de análisis con 200 agentes especiales sin embargo ellos son tienen hasta 27.000 hombres que trabajan en distintos sectores pero queremos acercarnos queremos trabajar juntos queremos que la gente sepa de que estamos nosotros planificando varias cosas juntas y que creo que van a van a ser muy interesantes doctora lo que respecta a la frontera la situación fronteriza en cuanto al manejo de drogas el PCC sigue siendo un actor determinante en esta zona o hay nuevos actores con respecto a la movida en cuanto a drogas realmente nosotros hacia el norte no podemos negar de que hay facciones criminales que están trabajando pero gracias al trabajo que hace la CENAP ya no existe un líder indiscutido que sea dueña de la frontera y hay que pedirle permiso para todo en este momento nosotros con la policía federal cada jefe que quiso venir a instalarse fueron jefes fueron expulsados de nuestro país por medio del trabajo coordinado un ejemplo es el último que había incursionado CENAP en un lavadero al lado de una seccional colorada no sé si recuerdan Pedro Juan tuvimos noticia que esta semana fue condenado a 30 años de prisión está en una prisión federal en este momento y son cooperaciones que realizamos y que hacen de que estemos teniendo siempre tenemos abierto el operativo frontera segura ya lo hicimos en dos oportunidades en enero y luego en marzo con esta con esta persona y es algo que estamos siguiendo permanentemente monitoreamos no podemos tener la certeza ni podemos decir en este momento no hay facciones criminales en nuestro país porque eso sería una utopía necesitamos más tecnología para poder trabajar mejor pero también necesitamos más hombres ahora por suerte van a regresar este año de la escuela del instituto de la senat 30 nuevos agentes especiales que van a ir siendo capacitados para los distintos para las distintas direcciones que tenemos nosotros y creo que con eso vamos a potenciar bastante la dirección de inteligencia y también la dirección operativa tenemos varios planes de crear direcciones de inteligencia estratégica en el norte tenemos otro plan en el sur y uno en el chaco en donde también tenemos que ir preparándonos porque vamos a tener terminada la ruta bioceánica en algunos años y esa se va a convertir en una ruta muy importante de negocios pero también puede ser utilizado en forma ilícita para actividades ilegales entonces tenemos que estar preparados como CENAP y estamos trabajando en eso